El gobernador Silvano Aureoles Conejo abanderó a la delegación de nuestro estado que estará participando en la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil dos mil diecisiete. Destacó que este año se duplicarán los recursos para estructura deportiva. Este dato es muy importante. Son doscientos noventa y nueve atletas que estarán participando en la Olimpiada Nacional. Van ochenta a la Olimpiada Juvenil, siendo un total de trescientos setenta y nueve deportistas, setenta y siete entrenadores y veinte delegados que estarán viajando para participar en veintiún disciplinas. El gobernador aseguró que es a través del deporte que los jóvenes pueden adquirir un desarrollo integral y pleno, que forma parte del crecimiento fundamental de las personas, alejándolos de vicios y conductas negativas. Destacó también el sacrificio, esfuerzo y dedicación de los jóvenes deportistas, lo importante de su sacrificio, y les recordó que el éxito, no solamente en el deporte, en cualquier situación de la vida, el éxito depende de la disciplina. Todo en la vida tiene un costo, hay un sacrificio, requiere de esfuerzo, de dedicación, todas las tareas que realiza uno en la vida requieren de empeño, de entrega, de renunciar a muchas cosas para priorizar lo que uno quiere alcanzar, y en este caso, ustedes que quieren ser grandes deportistas, pues implica mucha disciplina. Una buena parte del éxito en nuestros deportistas, y los campeones que están aquí, no me dejarán mentir, tiene que ver con la disciplina. Hay que dejar de desvelarse, dejar de, no sé, no fuman, eso no, no pasa nunca, menos tomar alcohol, cero, dormirse temprano, pues evitar asistir a algún convivio, alguna fiesta, mientras a veces la familia está reunida, o están haciendo alguna cosa en conjunto, pues los atletas, los deportistas tienen que estar entrenando, tienen que estarse preparando, pero eso al final, pues tiene su recompensa, como dijo la compañera Edna, al final hay la recompensa, y ese es el ser triunfadores. El hecho que ustedes estén, para empezar, que haya la determinación de practicar una disciplina deportiva todos los días, ya es un éxito, muchachos. Eso de entrada, es un gran paso, que todos los días, tengas el hábito, de hacer deporte, ese ya es un gran paso, si después de eso, todavía vienen triunfos y vienen reconocimientos, pues mucho mejor, porque el fin del deporte no solamente tendrá que ser una medalla, o tener algún triunfo, sino que se convierta en un hábito de vida. Y un anuncio importante que hace el gobernador, los proyectos y los trabajos que se están realizando para que Michoacán cuente con más infraestructura deportiva y los deportistas con mayores apoyos. No ha sido fácil poder reencauzar la política en materia deportiva, poder actualizar a nuestros entrenadores o deportistas destacados con los apoyos correspondientes. Hay quien dedicó toda su vida al deporte y al final del camino, pues, hay dificultades incluso para emplearse en alguna actividad que se les pueda reconocer y se les pueda acompañar, poder tener mejores instalaciones. Este año le vamos a invertir, por cierto, una buena cantidad de recursos a la infraestructura deportiva. Muy pronto estaremos anunciando algo que va a ser muy novedoso. Vamos a modernizar y a remodelar en su totalidad, por ejemplo, el estadio, el Producido Carranza, todo el conjunto, lo vamos a hacer del primer mundo y en una buena parte de los municipios vamos a construir centros deportivos integrales. Vi la alegría el lunes pasado que estuve en Zitácuaro entregando la pista de tartán para los atletas, corredores, cambia la cosa. Andan nuestros jóvenes entrenando entre las piedras, navegando porque las instalaciones están en muy mal estado, no tienen baño, no hay vestidores, todo eso lo estamos, lo vamos a remodelar. Paulatinamente no se alcanza porque hay mucho, mucho déficit en materia de infraestructura. Sueño con que veamos terminada la pista ciclista de Morelia Páscuaro y al rato por qué no llevarla hasta Uwapa, en Peter, porque eso va a ser un atractivo y una oportunidad para quienes les gusta el uso de la bicicleta o les gusta correr. Va muy avanzado también en medio, la pista del medio maratón en la presa del bosque en Zitácuaro. Profesor 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 Ninjana Flor dispose ¡Gracias!